El Próximo Dirigente Nacional del PRD Ebrard quiere paliar su falta de estructura al interior del partido, con una buena imagen a nivel nacional. Es decir, sabe que no cuenta con el apoyo de las tribus perradistas, las que dominan la vida interna del partido, pero espera que su popularidad mueva a otros a votar por él. Ya parece que los chuchos, la tribu que hoy manda en el sol azteca, van a aceptar gustosos la sugerencia de ponerse la soga al cuello y entregarle el partido a Ebrard. Bajo Reserva de El Universal comenta que las presiones de grupos corporativos, apoyados por cabilderos que cobran cifras de muchos ceros en dólares, están encima de diputados y senadores para echar atrás algunas propuestas de la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, que desde luego grabarían muchas de sus ganancias y afectarían esquemas de deducibilidad. Hablamos de poderosas transnacionales que no están de acuerdo con el contenido de la propuesta y que amagan a los legisladores con dar a conocer sus contactos en el exterior. En algunos casos, con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, a quien señalan de apoyar el impuesto a los refrescos con fondos de la fundación que lleva su nombre. El amago y la danza de millones de dólares de los corporativos están muy calientes en San Lázaro. Frentes políticos de Excelsior dice, el mundo al revés. Los profesores oaxaqueños de la CENTE, unos cuantos que decidieron hoy dar inicio al ciclo escolar 2013-2014, serán consentidos por el gobierno de Gavino Cue, quien buscará condiciones para un regreso a clases en un marco de paz social. Cue entablará diálogo con autoridades municipales y padres de familia en donde surgieron brotes de inconformidad para los paros y la necesidad de educar a los alumnos. Calmará a los molestos y si los maestros reponen los días perdidos, entonces su gobierno liberará el salario y bonos de los 70.000 faltistas. Pepe Grillo de la Crónica informa que el senador Gamboa Patrón pidió a sus colegas privilegiar el diálogo franco y no a la confrontación ni los condicionamientos a ultranza. Aquellos que confunden tolerancia con debilidad podrían llevarse una sorpresa. La sociedad, cada vez más informada y demandante, quiere resultados. Los ciudadanos premiarán a los políticos que piensen en el bienestar general y le darán la espalda a los que propicien el enésimo desencuerzo. ¡Gracias!